Música Copito de algodón Quince días recullendo en mis brazos Desvalida criatura Era su lúa, copito de algodón Con dos luceros negros mirándome asustados Mis hijos te quisieron al momento Porque así es el amor Se quiere o no se quiere Y así el hombre cuando ama al desvalido Y así la ropa que amamanta a un niño Ahora pesas cuarenta y cinco kilos Y eres fuerte, tan fuerte como un toro Y salamera como una chiquilla Te queremos ya siempre con nosotros Lúa, ¿tú nos quieres? ¿Verdad que sí? Un gusto, mucho y un poco más ¿Por qué crees que salto? ¿Por qué muevo tanto la bola? ¿Por qué te lavo la mano? ¿Por qué bailo? ¿Por qué hago estas cosas? Pues, porque soy una perrita Y hago cosas de perritos No, porque te quiero Porque te quiero, os quiero Por el pienso tan rico La casita tan chula Por acogerme Por los niños Aunque ahora no todos sean para mí Por bañarme Llevarme al veterinario Y darme las pulgas No sabes lo que pica Y gracias por este libro Que habla de mí Os quiero, os quiero Como no iba a quereros Gracias, gracias ¡Gracias!